Tenemos entonces el detalle, vea muy bien la forma en la que ocurrió este percance vial que dejó como resultado dos personas fallecidas. Así fue como este camión entonces se enviste a los automóviles y causa esta desgracia en la que también hay varios heridos que están hospitalizados y también pues tratando de luchar por su vida con algunas complicaciones que se han ido presentando. Estas son las imágenes que circulan del momento en el que el camión pierde el control y pues también se pasa arrastrando a estos automóviles.